Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta prueba de Stray Soul. No sé mucho de este juego, pero es un juego de terror que ha tenido cierto recorrido. Hay mucha gente que dice que probó una beta. Y en la beta ya iba bien. Lo cierto es que yo lo poco que he probado, el juego me anda muy bien. Eso sí, como pueden percatarse al comienzo, la tarjeta se usa al 100% de uso y se disparó la temperatura. A mí no me gusta forzar las tarjetas que tengo. Me gusta mantenerlas a una temperatura relativamente decente. Y por eso de una vez abrí el Afterburn, le puse el fan de una vez al 100%. Verifiqué que va a bajar un poco la temperatura. Y bueno, decidí comenzar así. Pero, teniendo en cuenta que cuando comience, voy a dejarlo que corro un poco para que ustedes vean el rendimiento. Pero voy a bajarle los FPS a 30. Pero ya cuando el juego comience como tal. Estas escenas, de verdad, estaban fuertes y tuve que recortarle mucho. Porque no sé qué tan permitido está eso en YouTube. De verdad, las escenas estaban fuertes. Debe ser canibalismo y demás. Ahí se ve. Entonces, lo que hice fue como que recortar las escenas fuertes al comienzo. Es como una especie de una intro. Para poderles mostrar el rendimiento sin mostrarles nada de lo explícito. Bueno, y lo demás ustedes lo descubren solo. No sé si han visto esas películas de terror donde el tipo se le mete algo en la cabeza. Y entonces, ese algo en la cabeza lo incita a acabar con su familia. A mí me pareció que la cosa va por ahí. Porque él ve cosas, que eso fue lo que recorté, que no están pasando y por eso es que dispara. Entonces, ahí le dispara a la familia. Esas partes explícitas las recorté. Eso no es que se ve el disparo como tal, pero se ve escenas donde por qué él dispara. Por qué, qué es lo que él ve para disparar. Luego, aquí comienza el juego. Me gustó que es en tercera persona. A mí me gustan más los que es en tercera persona. O sea, de vez en cuando, de repente, en estos juegos que son tan detallados en los escenarios. A veces uno quiere poner primera persona para revisar algo o ver de cerca algo. Pero del resto, en movimiento, me gusta estar en tercera persona. Aquí te ponen como una misión sencilla de recoger ropa. Esa parte lo adelanté lo más rápido que pude ahí. Para no hacerla perder mucho tiempo. Como les dije, aquí, donde ya vi que la GPU estaba al 100% y estaba a la temperatura muy alta. Me fui a la configuración y capeé a 30 FPS. La configuración gráfica está por defecto. Ok, que le adelanté un poco para que no hacerles larga la escena de la ropa. el juego va de que un chico le dejan una casa la abuela el no conoce a la abuela ni sabe que la abuela hacía cosas raras en esa casa ahorita tiene una conversación con una chica por el messenger y la chica es la que le cuenta ciertas cosas de la casa y el le dice ok si más o menos y el le cuenta que no conocí a esa abuela que hay varias puertas que están cerradas esa parte se las adelanto rápido porque no quiero hacerlo perder mucho tiempo y bueno estos tipos de juegos son entretenidos que ustedes lo descubran más que todo estos videos son más más para el rendimiento que para el gameplay todo lo adelanté rápido por acá y ya se lo resumí es lo que ella cuenta que alguna vez pillaron a la abuela haciendo cosas raras por ahí me agrada que está todo perfectamente doblado es doblado no dejo subtitulado por lo menos tiene subtítulos en español bueno no hay más nada que agregar este es X-Ray Zone lo disfruten es lo que interesa es lo que estábando es lo que estábando es lo que estábando es lo que estábando yo creo que no hay tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!